No Ay donde vienes? Que felicidad Hola mi amor Ay vengase Como piensan Uy esta bien fuerte mi amor Mandales un saludo hola dígale, todo lo que nos miran en nuestros videos está linda, ¿y su mami? ¿está en la casa de su mami? ¿qué está haciendo su mami? está comiendo está comiendo está comiendo muy buenos días bendiciones para cada uno de ustedes que están ahí viendo nuestros contenidos hoy nos encontramos acá en el valle del Motagua venimos a visitar a Doña Esperanza así que acompáñenos ¿qué quieren? ¿quieren? ¿quieren? ¿quieren echármelo solo a mí? no, yo tenía que nos la pusiéramos en el hombro las dos ¿cómo así? o sea, esto así a ver pero voy a ir más alto que yo pero ahí vamos pero la tía me ha dicho que en los frascos más pequeños es donde se guarda ¿cómo? la mejor esencia la mejor esencia exactamente que se pertenece ¿qué se pertenece? ¿qué se pertenece? ¿quién conmigo? ¿sí? ¿qué se pertenece? ¡Nos vemos! ¡Hola! Ahí hay un platillo, mira. ¡Ven, ven! Miren, porque lo vamos a pasar en un plato. Miren, hasta el platillo. ¡Hola! ¡Ay, miren! ¡Ay, miren cómo tiene hambre! ¡Ay, miren cómo tiene hambre! ¡Mira, Pueblo, Gota! ¡Mira, Pueblo, Gota! ¡Y al otro tiene una bolsita de aceite! ¡Sí, tienen hambre! ¡Sí, tienen hambre! ¡Aquí, échale al otro! ¡Ay, miren! ¡Mira, Pueblo! ¡Tiene hambre! ¡Sí, forestito! Los animalitos hay que cuidarlos a menos. ¿Son tuyos o no? ¿Bien? ¡Bien! Este, mira, es pinacho de timidez. ¡Ay, miren! ¡Está muy sequito! ¡No, miren! ¡Hay que darle de comer! ¿Sí? ¡Mmm! ¡Ay, qué bravo! ¡No, no, quiere! ¡No quiere, mi amor! ¡Porque tocamos de chuchito! ¡Aquí, pinocho de pinocho! ¡Este es pinacho! ¡Este es pinacho! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Pinocho! 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 ¡Pinocho tiene que darle de comer, mi amor! ¡Sí! Ay, pero mire que hambre que es. Yo me miro pollo. Ay, pero que mentidoso este pollo, le digo. Y ahora sí, porque yo no puedo. No puedo. Imagínese que comió pollo. Qué rico. Hola. 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 Feliz. Buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días. Hola. Hola. ¿Cómo están? Hola. Hola. ¿No saben, mi gente, cómo nos alegra? Miren cómo está la casita de ella. Miren la cocina, cómo la tiene vaciada. Miren. Miren. Mi papá, papá, papá. El jueguito. Miren ya. Ay, ya hizo desayuno. Miren, la verdad, mi gente, que ahí es donde... todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos, o sea, literalmente, hace un efecto positivo. Tiene pollo. Tiene pollo. Tiene pollo. Tiene pollo. Tiene pollo. ¿Y qué tal? ¿Cómo está? Ay, mi amor. Ahí está, mira. ¿De quiénes son suyos o los pollitos? ¿Cuántos tiene, mi amor? ¿Cuántos pollitos tiene? Dos. Cinco. Sí. No sé si se pueden pasar por acá, ¿por? Vengan, se pueden, se pueden, se pueden. Vengan, vengan, vengan. Vengan, vengan, vengan. Es que ella es un bocatito. Ay. Ha estado. Ha estado. Ha estado. Ha estado. Como que se ha sentido un poco mal, me entiendo, pero como que ha estado tomándome así. ¿Está malo y serio? No. ¿Ya no tiene fiebre? No. Pero ella tenía aquel día. Ay, pero ahora está bien sabriente, mira. Aquel día tenía los oídos bien tristes. A encontrarnos, pues. No, no. No. ¡Ah, papá, papá! Y, mamá. ¡Ah! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Otra. ¡Ajá, papá! ¡Ahí! Le inventó temprano en, asa. ¿Ya? ¿Ya comieron, papá? ya comieron imagínense ahorita estamos es el primer caso que estamos visitando el día de hoy que estamos bien temprano acá a la mañana y la verdad mi amor a usted también la felicitamos créame que eso nos alegra verdad que o sea por el bien de ustedes la vez pasada que venimos estuvimos aconsejando y la verdad que nos alegra de verdad nos alegra que se estén apoyando nos alegra ver el cambio positivo que ha tenido alrededor casi ahora mire 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 que no son necesarios las dos tienen que ponerse de acuerdo por ejemplo ajá las dos ajá las dos yo ya lava uno la otra y así que bueno que pasó mi amor a la Katy que si lava la Katy ah que bueno recuerda que con mi mami como yo soy la mayor lo que decíamos era que cuando yo lavaba cuando yo lavaba mi mami se cargaba el almuerzo o sea yo no hacía oficio ese día no que de temprano me ponía a lavar así éramos yo yo con mi hermana ajá y a ella se cargaba el almuerzo la siguiente vez digamos que ella lavaba todo el día yo me cargaba la comida y así con mi hermana nos daban dos galones mi mamá para que fuéramos del río entonces yo le decía andate primero con mi y luego voy a hacer el oficio primero y de allí yo con el otro cuando yo llegaba cuando yo llegaba ella tenía lavado un galón y se iba a hacer el almuerzo y yo me quedaba lavando el otro eso se llama buena organización ajá 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 y antes antes ni cloro le daban a uno sino que blanqueábamos la ropa a puro sol a puro sol le echábamos jabón y la ropa blanca la íbamos a tener a puro sol en eso seguíamos lavando recuerdo que le ponía piedritas porque si se iba la ropa ay mi mamá ajá de dónde la iba a sacar yo le tenía que poner piedras para que no se me volara ajá 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 miren lo que le trajimos chapa chiqui chapa miren yo me la como mmm la come está rica ¿verdad? casi come ajá para que todos coman a ella le trajimos jugos ¿quieren jugo? ¿quieren jugo? ¿quieren jugo? a ella le gusta el jugo mire que a él acerque se me hace la cabeza que a ella le gustan los jugos dice pero ella no tiene papá 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 que el niño llora pidiendo los jugos pero ella no tiene dinero mire mi amor la trajimos mire la trajimos también mire galletas es con huevos ah no ah que bonita robó mamá mamá peden ici pol intra la ¿Usted le gusta el cereal con leche? ¿Cómo se le gusta el cereal con leche? ¿Qué hace sopita y le echa eso? Como un pollo Ay, mira, lo hace como caldito de pollo Ay, está lindo Está lindo, mi amor ¿Est vase? No, no, no ¿Qué es Fifi con mi mamá? Tiene una sopa de arroz, eh. ¡Ah! Y con portillas Ah, no tenía fifonito, he visto esto también. ¡Esta es fea mi mamá! 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 no te miren era semaca ahí está la semaca ahí está un poquito de todo café, taparina, munch miren ese gato tiene sueño mira, está mal le vamos a dar conmigo y a ver, le voy a cargar para gatitos solo nos falta comprar para conejos ah, sí, para conejos solo queremos para perritos para perritos y para gatos fíjense que hay algunos perritos, ¿verdad? que no reciben, que no comen de este concentrado bueno, es que tuvieron miedo al suyo, mi amor fíjense que hay algunos perritos, ¿verdad? que no reciben, que no comen de este concentrado por ejemplo, la vez pasada, llegamos a ir al basurero entonces, como ahí en el basurero hay muchos desperdicios los perritos comen comen de lo que encuentran entonces, yo cuando pruebo eso, pues no nos recibe ay, déjenme amor, no quieren los gatitos si se quiere pasar, ¿tú? y mira, a ella le gustan, le gustan las flores, va a enseñarle que le gustan las flores ¿quién hace? ¿quién es la más de las flores? ¿usted? ah, ella dice la... es doña Esperanza mira la creatividad de ella miren, de aquí es una pelota esto era de un bote de aceite, miren ajá, miren que bonita ese es un ventilador ay, miren que vayamos a ver las flores de ella este, este está de ahí ay, ay, ven ay, miren que lindo la niña nos ha hecho una flor a la flor a usted le gustan ay, miren como me encanta este, mira ella tiene como cacto, mira ay, sí aquella también, miren que esa, miren que es amarillita esa esta ay, tiene albajaca para el caldo comer ay, es divertido ay, sí, es un corazón así que viene esta este es apazote ah, sí mira, ella sabe muy bien que el apazote es biomedicinal para cuando tiene cólico, para cuando las mujeres para terminar su periodo de gestación se le da mucho eso se le da mucho muy bien sabe ajá yo he tomado dos, pero cigopate, que es lo que se llama el otro ajá, para los coles, porque yo no es cigopate también calda mirá, esta también es que tiene ella ajá papá no, esta no sé como se llama, pero yo he visto como se llama banderas, ella hay en rojo, hay en amarillo hay en blanco qué bonita y miren, miren qué bonitos hasta aquí estoy barriendo ella, miren la felicitamos miren o siete ay, la lebra ay, la lebra mira, por acá miren, aquí está teniendo estos flores usted le gusta también claro casi no, no sé, la que se encarga pero mira, esta de un ventilador ay, mierda eso es reciclar y utilizar algo creativo tiene creatividad, no será miren miren Bonito está. Vamos a... El papel. Ah, el papel. Vamos a comer acá. Mi mamá me lleva la carne. Ah. Bueno, mi gente, acá como ustedes pueden ver, esta gran bendición se le envía a la iglesia, la iglesia Sion NB. La iglesia Sion NB le envía esta gran bendición a Doña Esperanza. Ahí se unieron varias personas, ¿verdad?, para poder enviar esta bendición. Muchas gracias, dice Ben. Así es. Así que muchas gracias a la iglesia que se unió para mandarle esta gran bendición a Doña Esperanza. Dios los bendiga siempre y así pueden ayudar a esas familias necesitadas. Y felicitamos a Doña Esperanza como tiene bien arreglada su casa, en serio. Así es. Así que agradecemos infinitamente a todas las personas que son parte del canal de Yo Soy Willy. En esta ocasión agradecemos a la iglesia Sion NB por esta bendición que ha enviado. Y si usted que nos está viendo quiere enviar una bendición, ya sea para Doña Esperanza o para cualquier persona, ¿verdad?, que usted ve ahí en nuestros videos, usted puede comunicarse al número 011-502-3177-6662. 011-502-3177-6662. Usted puede comunicarse con mi persona y yo le voy a estar dando más información al respecto. Así que mi gente, muchísimas gracias. Gracias por ser esas personas llenas de generosidad, llenas de empatía. La verdad que les admiramos mucho y deseamos de que la gracia de Dios siempre, siempre esté sobre cada uno de ustedes. Así que hasta aquí lo vamos a dejar con este video. No se pierdan los que vienen a continuación. No se les olvide ahí compartir nuestros videos, compartir con sus familiares. Así es. Así que bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias.